hola amigos es el mes de mayo y para muchos artistas es el mes de reto de la sirena o como muchos o muchos lo llaman actualmente nuevo reto de sirena y pues de qué se trata esto es el mes del mermaic y es una palabra en inglés y la cual es dibujar una sirena pues cada día del mes de mayo entonces como es todo dibujando y como están viendo ahorita estoy dibujando con texturas del pez payaso a una sirena entonces esto mientras que ustedes van viendo este dibujo como lo hago como lo pinto pues se cuenta un poquito sobre qué he estado haciendo con este reto entonces como les digo he estado pues tratando de introducir esta palabra de la sirena pues haciendo una mezcla con palabras en quechua tratar de pues adaptarlo al mundo andino al folclore andino entonces decía a mí mismo cómo puedo hacer que esta palabra o este esta criatura mitológica también exista en la cultura peruana como tal no he encontrado una historia de la sirena en la cultura peruana no sé si lo hay pues me dejan en los comentarios y los leo pero como tal investigado y no he encontrado si encontré historias actuales que hablan de la sirena pero pues con este nombre no de la sirena entonces no hay una palabra en quechua que hable sobre este ser mitológico digamos dentro del folclore andino y entonces pues mezclando algunas palabras en quechua he encontrado pues o he sacado esta primera palabra que es taquilwa pero taquilwa no es una palabra digamos como que es muy llamativa no no llama mucho la atención y pues trabajando un poco más investigando un poco más encontré una palabra o hice una mezcla de unas palabras en quechua que es de melodía y pececillos del lago encontré esta palabra que cree esta palabra que es kispi y kispi es un ser creado por el apu contixi huiracocha en un tiempo cuando los dioses caminaban sobre la tierra y hay muchas historias que se ha esparcidas alrededor de estas criaturas que creó el dios huiracocha en el tiempo antiguo no en ese tiempo donde él como le decía caminaban los dioses sobre la tierra y habitaban con estas criaturas con muchas criaturas en sí entonces hay muchas historias alrededor de que se ha esparcido en el Perú y que espero muy pronto contarles y hasta aquí el vídeo espero que les guste el resultado final y se ha Será hasta la próxima.